Buenas, soy José Manuel Ruiz Joya, estudiante del ciclo formativo Deficiencia Energética y Energía Solar Térmica que se cursa en San Ensenas de Calabanchel. Bueno, hoy voy a hablar sobre esta página web que se llama monosolar.com. La cual pues contiene mucha información sobre placas solares, también tienes información sobre kits solares, kits de vivienda aislada, kits solares de autoconsumo, paneles solares, reguladores, inversores, baterías y dependiendo de qué clase de batería quieras, aquí por ejemplo te pueden dar las instrucciones de cómo va funcionando el inversor y de los modelos que tienes y dependiendo de si quieres un inversor para aislada o para cargadores solares o inversores que vengan 3 en 1 o inversores de autoconsumo solar, pues tú te puedes meter y puedes ver el inversor que mejor te venga. Luego también podemos encontrar aquí pales de placas solares que podemos coger en este caso de una misma marca pero de diferente potencia como este 275 vatios de 280 o 330. Luego también aquí podemos ver algunas partes de bombeo solar como kits solar de depuradora de piscina o controladores de bombeo solar, energía eólica para complementarlo con un aerogenerador. Aquí vemos los distintos tipos de generador que hay, aquí te explican cómo funciona la energía eólica y los distintos tipos de aplicaciones que se puede tener en la energía eólica. Y en este caso vamos a hablar sobre la formación que nos pueden dar aquí en la página de Monsolar para ampliar nuestro conocimiento sobre energía solar. Lo primero, hay diferentes cursos de formación, hay uno que es gratuito, luego ya los demás pues sí que tienes que pagar para cursarlos, van de más básico a más avanzado a nivel experto y son muy aconsejables. Luego también nos solicitan aplicaciones para cálculo, herramientas para cálculo. Aquí podemos ver algunas como son la calculadora de consumos, calculadora de reguladores solares, calculadora de secciones de cables y calculadora de separación entre filas de placas solares. Bueno, en la calculadora de consumos podremos ver cinco columnas, en la cual está equipos que son los diferentes materiales que podemos tener en nuestra casa como bombillas, televisores, lavadoras, frigoríficos, microondas, un horno, las unidades en las que tenemos estos equipos, la potencia que van a consumir a la hora, las horas al día que lo utilizamos y el total de vatios por hora que nos va a dar en las horas que lo estemos utilizando. Yo en mi caso me he preparado mi propio presupuesto y me ha dado un total de vatios por hora a día de 3940. Aquí podemos ver que nos aconsejan unos kits solares, aquí en mi caso me han salido estos, para una utilización vacacional de fines de semana del resto del año, de un kit solar de 3.000 vatios de potencia y 40.000 vatios hora a día de consumo vacacional, me saldría por unos 3.700 euros. Y luego para una utilización durante todo el año me han recomendado un kit solar de 3.000 vatios de potencia y de 4.500 vatios hora a día de consumo habitual, que me saldría por 5.700 euros. Luego ya, para ver mi presupuesto, pues ya te tendrías que suscribir en la página de Monsolar. Pero la verdad que está bastante bien y aquí por ejemplo podemos ver cómo nos explican cómo funciona la calculadora de consumos, con las unidades, la potencia, las horas al día y el total, los kits solares que nos recomiendan, que en este caso nos cogen, el mejor para uso vacacional y el mejor para utilización de todo el año. Y luego esto ya es para solicitar el presupuesto. En la calculadora de reguladores solares podemos ver que tenemos distintos apartados a la hora de seleccionar el tipo de regulador, el tipo de panel, la tensión de la batería y aquí van a salir los datos que vamos a necesitar. Aquí también podemos seleccionar el tipo de regulador que queremos. Aquí podemos ver la marca que puede ser PWM o MPPT o distintos inversores también de las mismas marcas anteriores. Yo en mi caso voy a escoger este regulador solar MPPT. Luego aquí tenemos los diferentes tipos de paneles solares de las marcas SCL y Ginkgo de distinta potencia y distinto voltaje. Yo aquí también voy a escoger este panel solar SCL de 200W y de 12V. Y en la batería voy a escoger una batería de 12V. A continuación cogeremos los números de paneles en serie que queremos. Que yo voy a solicitar tres paneles y los paneles en paralelo al que también vamos a querer. Que yo en este caso voy a poner dos. Aquí podemos ver un esquema de cómo quedaría nuestra instalación. Y aquí ya podemos apreciar los datos del panel solar. Que tendría pues que nos sale la potencia del panel de 200W. Los distintos voltajes. También nos salen los datos de salida por string. Los datos de salida del generador fotovoltaico. Y la corriente de carga de la batería. En estos links de aquí, si nuestro panel no coincide con los datos que vienen aquí. Pues nosotros podemos modificarlos para que nos salga un presupuesto y nos recomienden una batería que vamos a ver aquí. Y un regulador acorde a los datos que nosotros tenemos. Bueno, aquí ya nos sale el regulador solar mínimo que vamos a necesitar. En este caso, el regulador sería de 100 amperios y de un voltaje de 81,14 voltios. Y si nos metemos aquí en el enlace, nos lleva al regulador. En este caso, su regulador Smart Solar Victron MVPT. Bueno, y aquí ya pues nos dicen si queremos complementarlo con algo más. O cualquier otra cosa. Luego, la batería mínima necesaria que vamos a necesitar para nuestra instalación. Va a tener un voltaje de 12 voltios. Y aquí va a tener la capacidad que vamos a necesitar. Si te metes en el relaje, pues lo mismo. Aparecen las distintas baterías que entran en el rango que beneficia tu instalación. Luego tenemos la calculadora de secciones de cables eléctricos. En la que podemos ver dos esquemas. Que será un esquema de instalación con regulador más inversor. Como bien podemos ver aquí. En la que nos vienen, pues, los paneles, la caja de conexiones, el regulador, el inversor y las baterías. Y las distancias que hay entre cada uno. En este caso, la distancia 1 sería la distancia panel o grupo de paneles. La distancia 2 sería la distancia de la caja de conexiones del regulador. La distancia 3 sería la distancia del propio regulador hasta las baterías. Y la distancia 4 sería la distancia del inversor a las baterías. Luego, en el esquema número 2, es una instalación con inversor 3 en 1. Aquí está todo más compacto, ya que están los paneles, la caja de conexiones como en el anterior. Y tenemos el inversor, el cargador y el regulador juntos. Por tanto, ya no queda, sobra una distancia. Entonces tenemos la distancia número 1, que sería la distancia del panel o grupo de paneles a la caja de conexiones. La distancia número 2, que sería la distancia de la caja de conexiones hasta el propio regulador, cargador e inversor. Y luego la distancia número 3, que sería la distancia del propio inversor, cargador, regulador a las baterías. Bueno, en este caso, yo he cogido unas longitudes cualquiera. Por ejemplo, en este caso, he cogido que la distancia número 1 sea de 1 metro, la distancia 2 de 5, la distancia 3 de 3 y la distancia 4 de 2. He puesto una misma corriente para todos, una tensión que varía y luego un coeficiente de pérdidas que también puede variar dependiendo, en tu caso, de si la instalación tiene unos parámetros determinados. Luego, aquí te viene ya la sección comercial en milímetros cuadrados que tú vas a necesitar para tu instalación, dependiendo de la longitud que tú hayas solicitado o que quieras tener. Y la caída del voltaje real en tanto por ciento, que aquí podemos ver que, en este caso, en la distancia número 1 sería de 0,28, la distancia número 2 0,34, hay la distancia número 3 0,28 también, y la distancia número 4 de 0,13. Y la caída en total, en la medida total en porcentaje sería del 1,048%. Aquí podemos ver la imagen de un cable solar que nos recomienda y la línea, o sea, podemos ver aquí los términos que empleamos en estos esquemas, la línea, la longitud, la corriente que vamos a necesitar, la tensión, el coeficiente de pérdidas, la sección comercial. Aquí abajo también nos viene una tabla de equivalencia de secciones con el sistema americano, que es esta de aquí. Pero bueno, esta calculadora es muy fácil de usar también y muy buena. Sirve para poder visualizar tu instalación. Y luego, ya por último, tenemos la calculadora de separación entre padrines solares, que vamos a necesitar para evitar las sombras. Aquí, como en el anterior, podemos ver un esquema de inclinación de tejado. Esta sería la inclinación B, en este caso, y está la inclinación A. En este caso, se ve que es más favorable la inclinación A. Y luego tenemos un esquema de separación en filas de paneles. Esto quiere decir en llano. Luego aquí, podemos ver que nos vienen unas instrucciones o definiciones de los ángulos, por ejemplo, alfa y beta, que sería la inclinación del tejado sobre la horizontal. Aquí podemos poner siempre con un ángulo positivo, ejemplo, 20 grados. O sea, siempre, aquí en este caso, hay que ponerlo con un ángulo positivo. Luego, el ángulo de panel sobre la horizontal, que sería gamma, en este caso. Que lo podemos ver aquí, el ángulo de panel sobre la horizontal. Que, como aquí podemos ver, es el ángulo que se forma con la horizontal, no con el tejado. Sino que se tiene que trazar la horizontal y formar el ángulo con ella. Luego aquí, en llano, podemos ver las distancias, que será la distancia mínima. La primera distancia, que sería la distancia desde el final del primer panel hasta el principio del segundo panel. Y luego la segunda distancia, que sería la distancia del principio del primer panel hasta el principio del segundo panel. Y luego ya, pues, nos viene la distancia 1 recomendada y la distancia 2 recomendada, que será la distancia 1, pues, más un 25% de espacio. En mi caso, ¿qué he hecho? Pues, también me he puesto, he hecho este ejemplo. Podemos ver aquí, lo primero, distintas columnas, como el tipo de tejado, el ángulo de inclinación del tejado, con los ángulos en positivo, que no lo recuerdan, ya que venía aquí también, con el ángulo positivo. La latitud del lugar, la longitud del panel en metros, el ángulo del panel sobre la horizontal, y a partir de aquí nos viene la distancia, que eso no lo dicen ya, la distancia, la primera distancia mínima, la distancia 1 recomendada, la segunda distancia mínima, y la segunda distancia recomendada, que sería sumándole, pues, ese 25%. En la inclinación A y en la inclinación B, he puesto que el tejado, pues, tiene el mismo ángulo, para que sea simétrico, de 20 grados. Luego, la latitud del lugar, ya he ido cambiando un poco y he puesto en la inclinación A, bueno, he puesto que la inclinación A sea de 40,4 grados, y la inclinación B sea de 41,3, y la longitud del panel en metros, he puesto que sea por igual, de 1,5 metros. Y luego, el ángulo del panel sobre la horizontal, que sea de 45 grados, este de aquí. Este ángulo va a ser de 45 grados. Y, pues, nos salen las distancias que tendríamos que dejar entre cada uno, en metros. En este caso, pues, nos viene la distancia que tendríamos que dejar en la horizontal, entre cada panel, de 1,8, 2,3, de las distintas distancias, que serían estas, que hemos dicho antes. Y luego también nos vienen las distancias que van variando con respecto a esta inclinación, y que también varían sobre esta inclinación también. Tendremos que hacer caso que, al estar en esta inclinación, pues, no se proyectaría tanta sombra como aquí, porque aquí ya sí que habría que dejar un poco más de espacio para que no se proyectara la sombra de los proyectores que están más arriba sobre los que están abajo. Aquí, pues, como en todas las anteriores calculadoras, pues, nos vienen los distintos términos, como el tipo de tejado, la inclinación del tejado, la latitud del lugar, la distancia mínima, los distintos tipos de distancia. Y aquí, pues, nos vienen los ejemplos. ¿Vale? Aquí podemos ver un ejemplo de los paneles solares de 320 vatios, de largo, y distintos ejemplos también del tejado de inclinación A y de un ejemplo de tejado en la inclinación B. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado y que nos hayan aburrido. Muchas gracias por ver el vídeo.